Bien, aquí le presentamos la British Pharmacopeia 2010, una publicación obligatoria para el área de control de calidad, las áreas de agencia, la cual contamos en 5 volúmenes, el volumen 1, el volumen número 2, el volumen número 3, el volumen número 4, y el volumen número 5, que incluye la Pharmacopeia Veterinaria, todo ello viene incluido en una cajita, un estuche, un estuche, para poner todas las publicaciones, los 5 volúmenes de la British Pharmacopeia. Esperamos poder atenderle cualquier consulta o novedad, para poder cotizarle. La publicación necesaria, que trae muchas fórmulas para el área de preparados farmacológicos, de control de calidad, la empresa que distribuye es Concentra Business Arts, al teléfono 431-375.